Ok, para toda mi gente, para toda la gente que nos apoya en la música de los únicos, la nueva estrategia, sí señor, ahora estamos aquí grabando algo para toda la gente seguidora y vamos a empezar con esta rolita, rolita, rolita que es muy conocida, pero ahora con los únicos, la nueva estrategia, ¡vamos ahí! Música Me salve, amor, cada día, cada hora, mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor, el día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, le hace falta tanto amor Me salve, amor, cada día, cada hora, mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor El día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, le hace falta tanto amor Me salve, amor, cada minuto, cada segundo, cariño mío, todo tú sabes que eres mi mundo Me salve, amor, cada mañana que yo despierto, y me doy cuenta que ya no es así, que estoy sufriendo Oye, pero que es amor, por los únicos, sí señor Y ahí te vamos, para toda mi gente, allá en la Unión Americana Música Eso era la música Me salve, amor, cada día, cada hora, mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde el día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me hace falta tanto amor Me salve, amor, cada día, cada hora, mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde el día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me hace falta tanto amor Te salve, amor, cada minuto, cada segundo, cariño mío, solo tú sabes que eres mi mundo Te salve, amor, cada mañana que yo despierto, y me doy cuenta que ya no es así, que estoy sufriendo ¡Ajelo! Bonito tema, fíjate, ahora sí, con los únicos, sí señor Ahí estamos a la orden, ahí estamos a la orden, mandando a toda la gente saluditos Sí señor, con todo, ahí estamos, bendiciones Y que suene la música con los únicos Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor, lanzaba vuelo en la uralia Me sentí su protección, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, protegándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, terca y buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, terca y buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Y para toda mi gente Bailadora Los únicos Señor Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor, lanzaba vuelo en la uralia Me sentí su protección, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, protegándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! ¡Oye, te lleve! ¡Oye, te lleve! ¡Qué sabor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, terca y buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Palomaquera, terca y buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Y para toda mi gente Y para toda mi gente Y para toda mi gente Saludos a todos Muchas gracias Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Por y que únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Que lastima este calor Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuando quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Y así suena Los únicos Sí No más no llores Mija Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques 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 Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Ahí quedó este bonito tema Saludos a toda la gente De la Unión Americana Claro que sí Los únicos La nueva estrategia Sí señor Ahí estamos Y así suena Los únicos Sí señor Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis diaria De tu dulce bebé Si pudieras con tu piel a ver Esos estos labios Que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animaras A verte al espejo Entenderías Porque diablos eres mi universo Tú Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú te ames como te amo en todos los instantes Tú Tú Solamente tú Esta noche vine a verte Porque yo muero por tenerte Porque yo muero por tenerte Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Ay chequecita Ay que eso bonito tema Saludos a toda la gente que sigue Este gran proyecto Los únicos Saludos a todos Si señor Ok claro que si eso suena bonito Suena así Cumbia del amor Los únicos Los únicos Los únicos Los únicos Los únicos Conocer Los únicos Música Música Y esto va para toda la gente Sonidera La cumplea del amor Música Los unidos Si señor Y el saludo va para toda mi gente Del estado de Hidalgo San Luis Veracruz Y que se abre la música Con los únicos ¡Ay, Puebla! Este saludo va para El Cachorro Música 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 Para toda la gente Sonidera Saludos Música Música Ahí quedó algo sonidero Algo inédito compadre Ahora si con los únicos La nueva estrategia Si señor Ahí estamos Saluditos Y bendiciones Y que suene la música Con Los únicos Música Música Para toda la gente Del estado de Hidalgo Saludos A pesar de todo Tú me querías A pesar de todo Tú eras ni así Todos mis engaños Y mis mentiras Te fueron dañando Y te marchaste hoy Música Música Regresa hoy Mi dulce amor Sé que a mi vida Tú volverás Regresa hoy Mi dulce amor Sé que a mi vida Tú volverás Música Y que suene la música A pesar de todo Tú me querías A pesar de todo Tú eras ni así Todos mis engaños Y mis mentiras Te fueron dañando Y te marchaste hoy Música Música Regresa hoy Mi dulce amor Sé que a mi vida Tú volverás Regresa hoy Mi dulce amor Sé que a mi vida Tú volverás Hay que hacer Seguimos Con más música Para ti Música Y se cae la curia Los únicos Otra noche de cumbia Otra noche de estrellas La ciudad de tambores Va girando la rueda Y mi negra Se aloca Al pelear Tus caderas Al compás De la tunda Y negra Se le olvidan las penas Oh México Oh México Bailando en México Oh México Siempre te amaré Oh México Bailando en México Oh México Ya te olvidaré Los únicos Los únicos Otra noche de cumbia Otra noche de estrellas Otra noche de estrellas Plástica de tambores Va girando la rueda Y mi negra Se aloca Al pelear Tus caderas Hay un pas de la cumbia Y negra Se le olvidan las penas Oh México Bailando en México Oh México Siempre te amaré Oh México Bailando en México Oh México Ya te olvidaré Oh México Bailando en México Oh México Oh México Ya te olvidaré Oh México Oh México Bailando en México Oh México Siempre te amaré Oh México Bailando en México Oh México Ya te olvidaré Oh México Oh México Bailando en México Oh México Siempre te amaré Ay que es un bonito tema Para toda la gente Del estado de Hidalgo Estado de Veracruz Estado de San Luis Saludos a todos Bailando en México 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 Música Para toda la gente de la República Mexicana Saludos Los Unidos Sin Checos Música Para mi gente de la Chaca ¡Sí, señor! ¡Que suene la música! Música Música Para toda la gente de la República Mexicana Saludos Saludos más para toda mi gente De Veracruz, San Luis ¡Ahí andamos! Música Música ¡Y que suene la música! Música ¡Ay, que de su bonito tema! Saludos a toda la gente del Estado de Hidalgo Estado de Veracruz, Estado de San Luis Y para la Unión Americana ¡Saludos! ¡Que suene la música! Para toda la gente de Solidera ¡Los Únicos! ¡Suena así! Música Música ¡Sigue la lumbia! Esta es la historia De una pareja Que están enamorados Música Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría una triste Y él murió Su alma salió de su cuerpo Y a darse cuenta Que había muerto Que lloró por ella Y el tiempo pasó Ya no vuelve más Y hoy Que la tiene que cuidar Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregarme su corazón Y se acabó Esta triste historia Del fantasma del amor Música Para toda la gente de Guadalajara Esta es la historia De una pareja Que están enamorados Música Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría una triste Y él murió Y su alma salió de su cuerpo Y a darse cuenta Que había muerto Que lloró por ella Y el tiempo pasó Ya no vuelve más Y hoy Y hoy En la triste vida Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A entregarme su corazón Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Y así acabó Esta triste historia Del fantasma del amor Para toda la gente solidera Del Estado de México Los únicos La nueva estrategia Si señor Ahí estamos Seguimos con más rola Música solidera Para toda la raza Que les gusta Este estilo de música Y ahora con los únicos Suena y dice Sigue la cumbia Los únicos Hasta ahora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama Me extraña Me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejar de saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a su no me importa Y suena la música A esta hora es muy corta A esta hora está llamando mi ex No me escribas más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a su no me importa Ahí queda este bonito tema Para toda la gente Del estado de Hidalgo ¡Saludos a todos! Para toda la gente De la Unión Americana Vaya el saludo Los únicos ¡Vamos a la! ¡Vamos a la! ¡Vamos a la! ¡Vamos a la! Fú rico, fú sabor ¡Al chato y fúrico! ¡Habamos viendo a toda la gente! ¡Gracias por el apoyo! ¡Muchas gracias! ¡Para toda la gente! Nos pueden seguir en las redes sociales La página oficial, los únicos La nueva estrategia ¡Y que suene la música! ¡Muchas gracias! 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 Saluditos